Hello, ¿cómo está? Bienvenida al canal, bienvenidos, bienvenides al canal. Vamos a empezar con este video. La reseña del día de hoy realmente es totalmente negativa, es un producto que cero recomiendo, pero igual te voy a compartir mi formación. Esto también es en base a mi experiencia, en base a mi cómo me fue con ellos, puede que a ti te haya funcionado, pero a mí no. Y el producto milagroso que voy a reseñar el día de hoy es este de la marca de Neutrogena. Lo compré aproximadamente desde octubre del año pasado, lo he venido probando y es un rotundo no, o sea, no lo compres. Este producto es un clean defense, un limpiador y defensa, o algo así, de la piel, ¿no? Y tiene 0,5% de ácido salicílico y te va a ayudar para las espinillas o imperfecciones que tenemos en la piel. A mí no se llama imperfecciones porque son cosas naturales que salen en la piel. Este producto es de la marca Neutrogena, lo compré en el Primapris, tiene un costo aproximado de 5 euros y es malísimo. Es completamente malísimo. Este producto nos promete que nos va a ayudar a eliminar las espinillas, la rojez en 4 horas. No lo hace, ni en un día, ni en dos días, ni en tres días, ni toda la noche, no lo hace. A lo contrario, lo que hace es nada en tu piel, gastar tu dinero, aplicar un producto de más y crearte falsas esperanzas realmente. Bueno, el producto se ve así, me costó 5 euros y contenido neto de 15. Es libre de aceites y te va a ayudar a eliminar las espinillas. Es en formato gel, así se ve. El producto es así, bien bonito, pero no hace absolutamente nada, nada. Cuando lo sacamos del aplicador, bueno, el aplicador, el producto se ve así, es totalmente transparente, se siente frío y se difumina fácil. No deja para nada la piel grasosa ni brillante. Se va secando, se siente como, huele como a colbón, como a goma, como no sé cómo ustedes lo conozcan, como a goma, como a pegamento. Así huele un poquito y no hace nada. Cuando se seca y tallas tu piel, hace efecto borrador. Así que dejemos que se seque y te muestro qué hace. Aparte, tiene ácido salicílico. El ácido salicílico ayuda a esfoliar la piel, a eliminar las impurezas, las células muertas, a esfoliarla, ya lo dije, ¿verdad? O sea, hace borreguladora, controla los brillos y esto no hace absolutamente nada. Hasta ahora traigo la reseña porque estuve esperando que me saliera una espinilla bien bonita para mostrarle. Me salieron estas de aquí y se me salió con pus y todo eso, bueno, horrible de las espinillas. Y nada, esta es mi imagen de mi espinilla cuando me lo apliqué absolutamente nada. Y esta es la imagen de la espinilla después de pasar cuatro horas, cinco, no sé cuántas pasaron. Y nada, y luego me lo volví a aplicar y me lo apliqué en la noche, toda la noche y no hizo absolutamente nada. O sea, es un rotundo. No, 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 o sea, no hay manera, no hay manera. Luego, ya se secó el producto y miren cómo paso mi mano y se hace efecto borrador. Completamente efecto borrador. O sea, tú no te puedes aplicar esto y luego aplicarte el maquillaje porque no te sirve de nada. O sea, de nada. Entonces, este producto es un rotundo, ¿no? No lo compren. Aquellas personas que le haya servido, pues comenten en la parte de abajo. Pero este producto, si estabas pensando en comprarlo, y aparte lo venden como, como te hacele una espinilla de improvisto, pues utiliza esto. O sea, no. No, y aparte lo venden así y uno que quiere solucionar en momentos rápidos de la vida una espinilla o un barro o algo, no hace nada. No hace absolutamente nada. Así que si lo ves por el mercado, no lo compres. Pero realmente el tratamiento este no funciona. O sea, un rotundo no, 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 no. Y bueno, sin más nada que decir, te dejo en la parte de abajo mis redes sociales. Suscríbete al canal. Nos vemos por el próximo video. Bye. Chau. Chau.